Mujeres que aman convertirse al amor no es una narración que tenga que ver con historias románticas sino más bien con mujeres que buscan la paridad con el hombre para poder educar hijos para lograr una sociedad menos violenta y equilibrada. Es mucho lo que recae en muchas situaciones en las espaldas de las mujeres y por eso este libro tiene en cuenta ese aspecto para poder lograr lamentada paridad que aún hoy no hemos conseguido. Como consecuencia de una sociedad patriarcal fuerte que aún no logramos cambiar con respecto a los sueldos, a las actividades en el hogar y no en todos los casos pero bueno creo que hay que luchar mucho y también para que sea compartida la educación de los hijos que necesitan padres coherentes con lo que les piden, con lo que les dan. Un abrazo.